Le dice toda su verdad en la cara a Patti Chapoy, Gaby Spanik se le va encima con todo. Respetarlos y no decir malas palabras. ¿Qué pasa que hace de mujer liviana, digamos? Pues tengo que decir de p*** algo que se llama respeto, ¿sabes? Y en eso quedamos todos. Fue el pasado 20 de octubre cuando Daniela Spanik fue embestida a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México, razón por la cual su hermana Gabriela Spanik decidió denunciarlo y alzar la voz a través de sus redes sociales. Sin embargo, ahora la actriz se fue en contra de la reconocida periodista Patti Chapoy, pues esta última estuvo asegurando que es una exagerada. Recordemos que Daniela Spanik, reconocida ex actriz y hermana gemela de Gabriela Spanik, estuvo recientemente recibiendo un impacto en la cabeza cuando fue a los juzgados familiares para realizar un trámite relacionado a su divorcio. Y tan solo minutos después de este acontecimiento, la conocida protagonista de la usurpadora utilizó sus redes sociales para exigirle a las autoridades actuar sobre esta situación y no dejar impune este suceso, del cual además aseguró, fue un intento para quitarle la vida a su hermana. Y evidentemente al ser la noticia del momento, en Ventaneando también trataron este tema y los presentadores hicieron sus respectivos comentarios sobre la nota. Pero lo cierto del caso es que el comentario que hizo Patti Chapoy estuvo causando mucho disgusto a Gabriela Spanik, quien de inmediato estuvo reaccionando al respecto. Y es que la titular de Ventaneando mencionó. Por otro lado, su hermana, la que es un poco, digamos, exagerada, se pronunció en relación. Así que Gabi no dejó pasar este comentario y arremetió contra la comunicadora social en sus redes sociales, donde no solo le recordó que hace cinco años atrás, intentaron empolsoñarla a ella y a su hermana, por lo que no considera que sea una exageración su pronunciamiento sobre el caso de su hermana. Dicen exagerada porque a ellos no lo han enveneado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito. Y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación. El chofer huye del lugar y no la auxilia. ¿Eso es exagerado? Y ahora resulta que me mantiene. Pero el mensaje no acabó allí, sino que la atriz también continúa adelante asegurando que el karma hará justicia divina. Mienten. Jamás he aceptado dinero de ese señor. Trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana. He vivido un divorcio tormentoso. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe. Y aguas, querida Patti. El Dalai Lama diría que se llama karma. Hay que destacar que también en Ventaneando, Ademar Nahum dio otra versión de lo que sucedió con su expareja, pues según él, realmente a Daniela nadie la embistió de forma premeditada como ha declarado Gabby Spanik, sino que él señaló que un indigente le propinó un manotazo a su expareja. Además, también Nahum estuvo señalando que su exesposa supuestamente padece de alguna afectación mental que la hace creer que todas las personas quieren afectarla. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.